muy buenas a todos y estamos aquí con un grande de la nutrición uno de los primeros que empezaron a divulgar en este ámbito desde hace ya la tira de años en twitter fue de los primeros que yo seguí y es sergio espina y lo primero sergio es darte las gracias porque haya aceptado mi invitación ha sido difícil cuadrar la entrevista de hecho tenemos menos tiempo del que suelo tener normalmente en la entrevista a ver cómo lo abordo y lo segundo que ya la mayoría de la gente te conocerá pero preséntate un poco cuéntanos tu historia y dime por qué crees que te he invitado al post la verdad que sí que llevamos tiempo pendiente de cerrar la entrevista para aquellos que no me conozcan mi nombre es sergio espinar soy farmacéutico soy dietista nutricionista pero más me enfoco al al segundo ámbito y me dedico sobre todo al tema de composición corporal y rendimiento en deporte de fuerza son mis dos grandes pasiones y la razón por la cual creo que me has invitado es para hablar de temas de composición corporal si si mal no recuerda muy bien y lo que quiero también era enfocarlo al tema de si las calorías son lo único que importan cómo pueden afectar las hormonas el entorno etcétera a la pérdida de grasa porque ahora está muy de moda el debate este de 5 si 5 no y 5 para quien no lo sepa es digamos que si calorías que entran por calorías que salen o si eso no es lo importante y digamos que a veces parece un debate un poco absurdo pero el tema está más o menos en la semántica entonces quiero decir está claro que para perder grasa tienes que consumir menos calorías de las que tú claro tienes que consumir menos calorías de las que tu cuerpo gasta pero claro dependen las calorías que nuestro cuerpo gasta y las que nosotros ingerimos también de nosotros al cien por cien o no es decir qué factores podrían influir aquí si a ver el problema es que cuando hablamos de la teoría psico de calorías que entran menos calorías que saben la gente se cree de que los que defendemos ese modelo vamos a uñas y dientes diciendo de que es lo único que importe más y realmente no o sea lo que queremos llegar a demostrar es que al fin y al cabo es cierto vale para crear perdón para perder grasa corporal hay que crear un déficit calórico pero no es lo único es decir sabemos de que la cantidad de calorías que nosotros consumimos afecta la cantidad de calorías que nosotros gastamos entonces estamos viendo de que no es una ecuación estática en la cual como que son dos factores separados sino que uno actúa sobre el otro y yendo un paso más allá pues influye también el tema de la distribución de macronutrientes como hemos visto en multitud de estudios que jugando con la distribución macronutriente podemos conseguir mayor o menor pérdida de grasa o de masa muscular entonces digamos de que ya estamos viendo de que no sólo las calorías son necesarias sino también la distribución macronutriente para que se haga un paso más allá no es sólo la distribución de macronutrientes sino también la elección de los alimentos y sobre todo pues nuestro estilo de vida es decir el cómo descansamos el grado de estrés al que estamos sometidos porque eso al fin y al cabo es lo que va a marcar la elección de alimentos es decir cuando estamos en un estrés muy alto muy bajo de sueño pues vamos a tener peores elecciones que van a ser que nuestra ingesta calórica sea mucho más alta y que por lo tanto sea mucho más difícil perder grasa corporal pero al fin y al cabo digamos de que el punto es que hay que consumir menos calorías de las que gastamos qué pasa que si nosotros vamos a leer ese mensaje es un mensaje basura por hablar claro si una persona dice cómeme no muérete más lo que va a ser la persona de seguir comiendo mal pero menos y va a seguir haciendo un cardio a lo mejor que es caminar y con eso va a pensar que es suficiente y no o sea pero el punto que quiero llegar es que la gente se cree a las calorías no importan si tú haces una dieta cetogénica y muy baja en carbohidratos pues eso va a marcar la pérdida de grasa independientemente de la ingesta calórica oye no o sea que sea necesario crear un déficit calórico no significa de que se deba buscar ese debe ser el resultado de una serie de variables que tenemos que cambiar antes por ejemplo el entrenar el movernos más el comer más sano eso al fin y al cabo va a conseguir que nosotros reduzcamos nuestro aporte calórico y aumentemos nuestro gasto y consigamos el déficit calórico es decir eso va a ser el resultado no va a ser el objetivo a primer orden claro el punto aquí está sobre todo en que vivimos en un entorno obesogénico que estamos rodeados totalmente por estímulos que nos hacen comer por comida muy palatable y que nos lleva a comer de más muy fácilmente y si da el mensaje de que únicamente incluye únicamente influye en las calorías que comemos y las que gastamos la gente igual si va a potenciar que se mueva más con ese mensaje de su seguro pero el mensaje de comer bien no lo va a potenciar tanto porque los alimentos que nos rodean no son digamos los más adecuados para cumplir con comer menos porque no es lo mismo la caloría de un dono que no te vas a hacer nada que la del brócoli por ejemplo el típico que se pone pero es que ya más allá de calorías y macronutrientes también puede influir por ejemplo en que tenga un déficit de micronutrientes que te afecten a nivel hormonal por ejemplo un déficit de zinc te puede afectar a las hormonas tiroideas y reducirte de esta forma el gasto calórico que también va a hacer que sea más difícil todavía la pérdida de grasa si aún así o sea la gente habla mucho del déficit de micronutrientes pero no es tan fácil conseguir un déficit de micronutrientes en algunos estudios que incluso con un aporte de azúcar bastante alto la dieta se observa de que muchos cubren el aporte de micronutrientes fundamentales para nosotros entonces al punto es si todo el mundo sabe de que un dono es peor que un brócoli pero al fin y al cabo cuando la persona está en el supermercado y tiene un antojo de dulce va a elegir el dono antes que el brócoli entonces qué pasa que estamos llegando ahora a un simplismo muy grande de este alimento bueno este alimento malo oye ya lo tienes hecho o sea lo que tienes que hacer es elegir los alimentos buenos no porque al fin y al cabo tío somos gente que socializamos comiendo es decir quedamos para comer en mayoría de los casos en muchos casos tenemos lo que os digo un tren de vida pues trabajar delante del ordenador muy sedentario cobrando poco con un grado de estrés y al fin y al cabo eso a marcar también las decisiones por mucho que tú sepas de que un dono no es mucho peor que un brócoli al fin y al cabo la gente va a seguir consumiendo el brócoli perdón el dono antes que brócoli porque está muy fácil de conseguir a un precio muy barato es muy palatable muy agradable al sabor entonces cuando está ya prácticamente 10 años de tu vida consumiendo dono no esperes que la persona pase a consumir brócoli porque no le va a saber a nada está acostumbrado a una intensidad de sabores muy alto y por lo tanto decir este alimento bueno este alimento malo y con esto creernos de que ya es suficiente para perder grasa corporal oye lo siento pero no y luego está también el tema de la función social de la bueno por una parte está de que el dono tiene mucho más marketing que el brócoli detrás y eso te vaya inconscientemente también a comer más pero por otra parte que la comida ya no solamente tiene una función nutritiva sino que tiene también una función social y una función de darle placer a la persona y cuando estamos acostumbrados a comernos el dono durante el brócoli ha perdido ya totalmente la función de darte placer que a lo mejor si comiese de verdad con hambre si te la estaría dando no y entonces yo creo que está pasando un poco esto que estamos tan rodeados de comida que hemos perdido esa función nutritiva de la comida y ya comemos únicamente sólo por placer entonces nos vamos un poco a los alimentos que nos van a causar más placer qué opinas sobre esto totalmente o sea todavía no me ha llegado nadie a consulta diciéndome que se ha despertado a las dos de la mañana y ha ido a una soñera a comprar zanahoria o sea al fin y al cabo por mucho que se intente vender la alimentación sana y creo que es fundamental porque al fin y al cabo cuando hablamos de salud alimentación sana es uno de los pies al fin y al cabo llega a un punto de que esa corriente deriva a buscar ese sabor es decir esa gente si está muy bien tal recetas con tu brócoli recetas con tus verduras con tu pechua de pollo con tu salmón pero que estamos viendo que cada vez hay más cuentas enfocadas a postres pero con alimentos reales o con comida real porque porque es algo que la gente sigue reclamando la gente sigue reclamando consumir ese sabor dulce ese dulce sin sentirse culpables como a través de la comida real es la culpa de la comida real no no es comida eso es algo que la gente está reclamando porque porque la gente va a seguir queriendo buscar ese sabor ese placer y así lo vemos observamos las miles de cuentas que hay preparando brownie feed helados feed desde pancake con con harina de edena de sabores que si le pongo un poco de aceite de coco que si le pongo dátiles que si le pongo crema cacahuete y tenés que prácticamente te ves con un brownie muy similar en contenido calórico muy similar en distribución maconutriente solo que has elegido materia prima mucho mejor que la que podrías encontrar en el supermercado pero al fin y al cabo estamos teniendo el mismo problema porque porque luego lo vas a decir si mira este dulce de comida real es para momentos puntuales ocasionales sí pero al fin y al cabo cuando la gente lo prepare se lo va a mandar todos los días y si eso lo acompaña que prácticamente el 80 por ciento de la gente es totalmente sedentaria pues ya vas a tener un problema va a tener gente que aún es mucho peor porque así qué pasa que yo estoy comiendo sano estoy preparando esto con comida y alimentos de calidad y no pierdo peso vale ahí te estás encontrando una vez más con la teoría seco entonces volvemos a lo mismo la teoría seco es un factor muy importante pero que al fin y al cabo hay otros factores detrás que lo empujan a que siga habiendo ese problema de que estamos consumiendo más calorías de las que gastamos y cuando empiezas a mirar el número de pasos que hace la gente de la cuenta que hacen mil dos mil pasos al día lo prácticamente sin más lejos por trabajar delante de un ordenador cuando miro son las ocho de la noche o tres mil pasos vale me tengo que obligar a salir al menos a moverme una hora para llegar aunque sea a los seis mil o siete mil cuando como mínimo debería llegar a los diez mil entonces como yo hay miles y miles de personas en este país y a nivel mundial entonces es el problema que nos encontramos a día de hoy de que estamos también indicándonos mucho en el tema de la nutrición de la importancia que tiene comer bien pero descuidamos totalmente el tema de movernos y seguramente hay gente que lo malinterprete se quiera que esté diciendo oye que si quiere comerte la pizza muévete no es que ambos factores son fundamentales es decir que tú no puedes dar tanto protagonismo a uno y olvidarte de otro es decir tú no puedes estar centrándote en que el brócoli tiene un calcio y mucho más biodisponible y que lo tienes que consumir por eso cuando es que luego no te mueves ni entrenas un día a la semana es decir centrarnos tanto en un ámbito de descuidar el otro prácticamente no vamos a tener resultados o vamos a tener resultados únicamente a corto plazo estoy muy de acuerdo al final si llevas una dieta mala pero te mueves mucho y hacen mucho ejercicio está claro que va a disminuir algo por el movimiento el riesgo de digamos padecer obesidad pero por otra parte al no mover al perdón si lleva una dieta muy buena y no te mueves está por una parte no va a compensarlo y por otra parte no está entrenando a tu cuerpo para el movimiento digamos entonces al final a largo plazo tu salud no va a ser tan buena como si llevas las dos patas que tendrías y bueno también habla un poco sobre el tema de que pueden afectar el estrés y el sueño en la pérdida de grasa y que está claro que tienes que tener un descanso adecuado y que no llegas estresado porque normalmente lo veo mucho en la cena que llegas no tienes ganas de cocinar y encima no tienes comida preparada a que sea saludable porque dice me caliento la pizza en el microondas o llamo y pido una pizza y esta es una de las cosas que más a menudo nos llevan a comer mal entonces qué consejos prácticos podrías dar para evitar que el estrés y el sueño y la falta de sueño que a veces son inevitables nos lleven a tomar mal las decisiones con la alimentación que tú lo has comentado de nuestro estilo de vida como nos afecta porque luego vimos en una burbuja de si lo ideal es ese de cardio y en ayunas con entrenamiento de pesas por la tarde hacer tus 15 mil pasos y te van a decir la gente mira yo trabajo a la hora que trabajo y a mí si me da tiempo de entrenar 40 minutos gracias entonces te da cuenta de eso de que la gente tiene un estilo de vida de que está muy lejos de lo que tú puedes ver en los estudios y de lo que tú puedes estar divulgando de que es lo óptimo en cuanto a entrenamiento y más y en cuanto a nutrición y te va a decir mira yo es que tengo 15 minutos para comer tengo una hora para cocinar y ahí me preparo todo entonces claro que hace mucha gente porque tú dices cuando llega a las 8 o 9 de la noche está reventada de trabajar y lo único que quiere ver la cama pues se prepara un sanguí mixto se prepara un tazón de leche con cereales y un poco de colacao o se pide algo de comida entonces el punto es que tenemos que organizarnos y eso lleva mucho mucho trabajo las cosas como son o sea la gente se cree que coger el hábito de organizarse es algo de una o dos semanas y algunas estudios nos dice que va desde dos semanas hasta seis meses dependiendo del hábito eso quiere decir de que tenemos que ir marcándonos pequeños objetivos porque la gente dice mira yo quiero perder grasa corporal vale si pues voy a ponerme en el gimnasio una hora de tres minutos de pesa con 40 minutos de cardio y voy a hacer seis comidas al día empieza suave o sea que has estado 30 años sin moverte y comiendo mal que ahora con que hagas pequeños cambios vas a ver la mejora además el margen de mejora es tan amplio que con que hagas tres tonterías ya vas a ver resultados para eso que es que hay que hacer pues pequeños cambios a lo mejor dejar organizada la comida del día lo famoso ahora que es bad cooking dejar la comida preparada de toda la semana ir congelándola y congelándola o incluso muchas veces yo lo que he visto es falta de herramientas decir que la gente dice no no pero es que yo me preparo esta pizza al horno porque es que no tengo tiempo digo tipo si eso son 15 20 minutos que da tiempo de prepararte 25 platos saludables así que pasa que no tienen esas herramientas decir vale pues con esto que me preparo y eso es otro fallo que prácticamente ninguna persona de nuestra generación sabe cocinar y eso se ve reflejado en en nuestras elecciones a la hora de alimentos pues muchas veces por eso recurrimos a algo ultra procesado algo que sea picar en la bolsa de calentar microondas cinco minutos o buscar alguna opción no muy saludable y si tuviéramos herramientas en la cocina seguramente tendríamos muchas mejores elecciones o simplemente la mentalidad de que también existen alimentos que son a lo mejor de calentar en el microondas y que te y que te los puedes hacer y son saludables como por ejemplo las típicas bolsas estas que traen zanahoria brócoli o cualquier verdura que te la puedes hacer en un liquid lo mete en el microondas diez minutos y ya lo tienes o incluso una patata y al final es que la gente piensa mucho antes en meter la pizza que en meter cualquiera de estos alimentos y veo que que es más cuestión de mentalidad que de que no existan esas herramientas o de que no las tengan es que no las tienen presentes en su cabeza exacto escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena